Lo mismo con las disponibilidades líquidas que tienen los argentinos en el exterior. Como bien decía Jiménez, no es necesario traerlos, repatriarlos. Y entonces, ¿cuenta o no cuenta para las divisas que estamos medio escasos nosotros? Y hay otro factor. Vos blanqueas, por ejemplo, 100.000 dólares, no pagas ninguna penalidad y lo podés disponer de acá a menos de dos meses. Te lo podés volver a sacar. Aún así vos lo dejarás, eso se consiguiera solamente para el cálculo de las reservas brutas. En la publicación de todos los días del gobierno sobre el stock de reservas brutas se va a ver un incremento por esos 100.000 dólares. Pero no en las letras, porque eso no son dólares que le pertenecen al sector público nacional. Son dólares de los privados. Bueno, por eso, ¿no? Vas a mejorar entonces la fotito. Es como que yo me pongo una peluca, ¿no? Digamos, voy a salir con una cabellera más esbelta, pero no va a ser genuina. Va a ser algo medio ficcional.